Bueno que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal En el video de hoy les quiero mostrar como estoy avanzando con las elecciones para el mundial 2006 Les voy a mostrar más que nada los kits porque como verán tengo algunos jugadores nada más recién y bueno Recién estoy comenzando con la edición Esto también estuve en parte editándolo en la demo Así ya avanzaba con parte del trabajo Y bueno después lo que restarían serían más que nada detalles, los jugadores y demás Como verán donde dice estadio local dice Aola Arena que fue uno de los estadios que se usaron en el mundial de Alemania Como les comenté anteriormente, todos los estadios van a ser los que se usaron Obviamente con estadios genéricos, los que se usaron durante ese mundial para darle a lo que va a ser ese option file un realismo mayor Así que bueno, así les muestro un poco como va quedando Hay unas cuantas elecciones que tengo una buena cantidad de jugadores Otras me van a costar un poco más Pero bueno, por lo menos ya tengo sentadas unas bases y después realmente va a ser más que nada editar los jugadores También por el tema acá como por ejemplo en los casos de los kits que vean que están las medias corridas Eso yo estuve hablando con Tony Blues Que es el editor con el que hablé para que me ayudara con el tema del option file y de los kits Le comenté el proyecto y me dijo que se sumaba Así que eso va a estar arreglado Tanto lo de las medias como lo de todos los kits que me falten Le voy a dejar su twitter en la descripción Así van y lo siguen porque es un muy buen editor de kits Hay algunos que ya están bien porque ya las tenía desde otro PES Entonces, más que nada algunos que usé en las selecciones que edité para el anterior PES Así que eso también es un poco ventajoso Incluso por ejemplo, hablando puntualmente de esta selección de Brasil Si se fijan, tengo unos cuantos de los jugadores Y no me faltan realmente muchos Después hay otras que sí, que me faltan bastantes Entonces es diferente ahí el tema Pero bueno, es cuestión de agarrar y editarlos Yo les comento que lo primero que voy a hacer es terminar de editar Entre esta semana y la que viene Las cosas que me faltan editar de De PC Universe para lo que son los option files clásicos que van a estar viniendo Yo se los voy a mostrar en el canal Así que Eso también Va a ser material del canal En cuanto termine con eso Ya voy a meterme de lleno en los equipos clásicos De la liga que empecé a editar Yo igualmente tengo un par que están ya casi terminados Incluso voy a intentar que este fin de semana Ya subir un Un par de los jugadores De los jugadores Perdón, de los equipos Así ya empezamos Puntualmente los dos que quiero subir Son el Barcelona de la era Guardiola Y el Real Madrid de los Galácticos Así Empezamos con un plato bastante fuerte Acá bueno, por ejemplo De Inglaterra únicamente tengo el kit titular Después como verán Todavía el suplente no lo tengo Pero bueno, es a medida que Que vaya pasando el tiempo Y avance el proyecto Tony me los irá pasando Esto si no ocurre ningún contratiempo Lo vamos a poder Tener sin problemas Si Yo si no tengo problemas con el tema de los kits Y de que Exceptuando que pase algo extraño Y no Y el no pueda Hacerme ni arreglar los kits Intentaré ver con otro editor Si no No se puede Pero bueno Nada Yo hablé con él Y me dijo que Por el momento estaba un poco complicado Pero En cuanto se desocupara un poco Iba Iba a comenzar a editarlos Así que Esperemos que no haya mayores contratiempos Y se pueda Se pueda hacer todo bien Pero bueno Como les decía anteriormente La prioridad es Primero voy a terminar lo que estoy editando Después voy a comenzar Mejor dicho A seguir Porque ya empecé Con los equipos de la De la liga clásica Y cuando termine con los equipos de la liga clásica Me voy a meter de lleno Hay muchos jugadores que ya van a estar Entonces también es trabajo Trabajo que avanzo Acá bueno Vemos también el kit de Ecuador Nada más tengo el titular Pero como les decía También yo mientras hay escudos Que todavía no tengo Que estoy buscando Porque quiero ponerle los escudos Que eran en ese año puntualmente Hay algunos que los tengo Pero necesito Sacarles el fondo Y arreglarles un par de cosas Pero Son detalles Más que nada Así que bueno Como ven Estamos Ya lo que son las bases Están sentadas Porque a pesar de que haya que arreglarle Las Las medias A la mayoría de estos kits Lo que son los colores Y demás Ya está todo bien colocado Así que ese va a ser uno De los tutoriales Que les voy a traer al canal El tema de los De los colores De los kits Que sé que es un problema Bastante importante En muchos En muchos editores En muchas Comunidades Acá bueno Costa Rica no tengo nada No tengo ninguno De los kits Todavía Y Nada Como descubrí Una Una forma De sacar los colores Quiero traerla al canal Así También Ustedes saben que cuando Hago un tutorial De algo que sé Es para Para aportarlo Para la comunidad Porque yo sé que Es de utilidad Y en definitiva Ayuda a todos Y lo digo porque Me ha pasado a mi De muchas veces Tener que estar Una enorme cantidad De tiempo Intentando sacar El color correcto Y Que después Con Con un par De simples cosas Poder sacarlo Es un Un alivio Bastante importante Acá bueno También de Portugal Nada más tengo el titular De acá De estos No tengo No tengo Kits todavía De acá Únicamente Tengo Kits de México El titular Mejor dicho De México Y bueno El resto Si Tengo las bases Pero todavía No tengo Kits De acá No tengo Ningún Kits Ni nada Pero todo Lo que son Las bases Está ya Ya puesto Incluso El nombre Correcto Del técnico Lo que les decía El detalle Del estadio Que seleccioné Para cada Para cada Selección Y bueno Vamos a A ir avanzando Como les decía De a poco Acá les voy a estar Mostrando las últimas Que son las Selecciones De Asia Y bueno Ya Ya con esto Podemos ir Finalizando El video Hay muchas Que como les decía Tienen ya Los kits Correctos Y bueno Lo único Que hay que ir Editando Son los Jugadores Pero Realmente Mayor El mayor El mayor problema Que estuve Teniendo Acá de Australia Tampoco tengo No tengo ninguno Todavía Les decía El mayor problema Que vine teniendo Fue de que La mayoría De los kits Tienen que arreglarse Las medias Pero Yo hablé Con Tony Y él me dijo Que eso No era mayor problema Para él Que él Las podía arreglar Y que quedaran Prolijas Y bueno Es un Una manera Interesante De llevar a cabo Un mundial ¿No? Para esto Les voy a pedir Que tengan Bastante paciencia ¿Si? Va a salir El option file Para el canal Y todo Es distinto A otros option files Porque Este Si bien yo voy a tener La ayuda de Tony Yo hablé con él Y no hay problema De que yo suba material Incluso yo comparto Comparto su 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 Twitter Que es donde más material Sube y demás Y bueno En eso Como que no va a haber Ningún problema Acá vamos con la última Que es Corea del Sur Que no tiene Ninguno de los kits Todavía Pero bueno Ahí están Las 32 selecciones Como verán Para que se den una idea Solamente tengo Algunos jugadores Por ejemplo De este Barcelona Que es el que voy a subir En los próximos días Y bueno El de los que más tengo Ya es del Madrid Porque incluso Ya hay un equipo Que lo terminé Que es este otro Real Madrid Que bueno Tiene una cantidad Importante de jugadores Del otro Así que Nada Deben quedar 10-11 jugadores Por editar Y después bueno De acá del Barça Son también Deben ser Por lo menos 15 Más o menos No mucho más Así que bueno Espero que les Les haya gustado Este video Que les parezca Interesante Ver como voy avanzando En las ediciones Y demás Como les decía Tengan paciencia Va a llevar un tiempo Bastante largo Yo sé que seguramente No sea para este año Que tenga este Option File Sino probablemente Para el año que viene Pero bueno Vamos a tratar De hacerlo lo mejor Y lo más rápido Que se pueda Lo importante creo Que es por ahí No que sea tan rápido Sino que salga bien hecho Como me gusta hacer las cosas a mi Así que bueno Espero que les haya gustado El video Y nos vemos En el siguiente video Del canal